Hola, muy buenas a todos. Esta es la sección Foreridas en la que pruebo aperitivos y todo tipo de contenido, o de alto contenido calórico, que puede resultar interesante. Y hoy descubierto quizá la primera bizarrería que he escondido en mucho tiempo, los K-Power de la compañía, que es una conocida compañía de aperitivos tipo Palmero, Chocolat y demás, dicen, ¿por qué no vamos a hacer el primer bocado con taurina? Mira, y lo que me sale es que hay por aquí un indicador que dice que no se recomienda más que tomar más de 5 unidades de golpe, entiendo si eso se tiene en un momento, o al día, o en qué rango de tiempo, pero asumiré que no deberías tomar más de 5 al día por alguna que otra complicación que va a tener el exceso de taurina, que es como la cafeína, pero es más fuerte y es lo que se utiliza normalmente para las bebidas energéticas. Tienen que dar un subidón de energía, pero tienden más a ser la imposibilidad de dormir por si necesitas estar despiertos. Así que, vamos a ver. La bolsa se abre muy fácil. Huele a una especie de chocolate con aroma de carmelo. Y son así. Son una especie de bocados de... Creo que este es arroz inflado. Es posible que se lo ha inflado, así que... Vamos a atrevernos. ¡Esa, arroz inflado! ¡Mmm! Es como comerse unos chococrispies, pero en pegote, como estas barras de desayuno que suelen vender. No podría notar la taurina que está dentro de unas horas y no creo que pueda simplemente grabarse luego para comprar los efectos de forma totalmente científica. Pero si hay algo... Si un apriético me está indicando no tomar más de 5 de golpe, debe ser por algo. Así que, si es por tema de sabor... Está bastante bien. No, en serio. Está muy rico. Tiene muchísimas cosas y sé que debería haber más bocados tipo arroz inflado, que están muy ricos, aunque yo soy más de salado, pero está bueno. Y si tenéis tipo algo como una bebida energética, pero que decéis, venga, va a probarlo y quiero hacerlo en bocados, pues, oye, está bien. Esto contiene 10 unidades, así que debe ser para dos unidades de tiempo. Así que, muchísimas gracias por todo y espero que os haya gustado.